Más de 1.700 nuevas y nuevos estudiantes llegan a los diferentes campos UTEM para comenzar su periplo universitario. Lo hacen con diversas actividades de bienvenida, preparadas por cada carrera que orientan al quehacer profesional, así como también recorridos por las respectivas facultades, familiarizándose así con su casa de estudios. La oferta académica se vio enriquecida a partir de este año con dos nuevas carreras de pregrado, psicología y derecho, las que son acogidas en dependencias del Campos Aérea Central. De hecho, está 10 de 10. Es espaciosa, es muy bonita, muy bien preparada, se nota desde fuera y tiene buena ventilación, muchas ventanas. Me gustó, la verdad es que hubieron como dos investigadores que saben mucho, me interesa igual la neurociencia y todas esas cosas, entonces me gustó mucho la bienvenida, dieron mucha información, así que muy bueno. No solo se trató de conocer a las y los compañeros académicos o infraestructura, ya que también involucró las clases de nivelación presenciales y obligatorias, pero eso no es todo, porque gracias a la Feria de Servicios, las y los jóvenes se enteraron de todos los apoyos extracurriculares que brinda la institución, como de acompañamiento o de salud física y emocional, para asegurar el éxito de transitar por la UTEM. Esta inducción es un primer paso para que los estudiantes se sientan identificados con la universidad, para que se vinculen y es una primera medida en pro de la permanencia de ellos. Entonces es importante destacar que este es el inicio de una serie de servicios de acompañamiento que nosotros brindamos a los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria académica. Vemos muy contentos los estudiantes, muy entusiasmados, bueno y estamos orgullosos de poder recibirlo en nuestra casa de estudios. Y esperamos que nuestros estudiantes tengan un buen transitar en nuestro año académico y también estén orgullosos de estudiar en una universidad del estado. Este contacto inicial de la nueva generación de estudiantes con la universidad se considera fundamental para una mejor adaptación al nuevo mundo académico, impulsar un desarrollo óptimo de sus capacidades y asegurar el éxito en su formación profesional.